¿Estás preparado para leer esto? Las corrientes nos arrastran de un lado a otro. Nos perdemos entre las dificultades, sin saber qué dirección tomar. ¿Y si existiese una luz que nos guiase a buen puerto? Esa luz existe. Leer protege la mente. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.